bendiciones gracias Jesús gracias porque tú lo hiciste todo por mí gracias con ustedes el capellán Rocky Rodríguez de la iglesia de los 400 valientes de David en el devocional mi primera oración y dice el mensaje de hoy no tengas miedo a lo que te pide Dios y leo la palabra de Dios en Génesis capítulo 22 tiempos después Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios si respondió él aquí estoy toma tu hijo tu único hijo si a Isaac a quien tanto amas y vete a la tierra de Moriad allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes uno que yo te mostraré cuando llegaron al lugar indicado por Dios Abraham construyó un altar y colocó la leña encima luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña el señor dice ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo tu único hijo yo juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar palabra de Dios yo me imagino como estaba el corazón de Abraham al tener que llevar a ese monte y ponerlo en ese altar con leña para que se quemara y entregarlo como ofrenda grata delante de Dios pero Dios miró como estaba la fe pidió cordero para el sacrificio a Isaac no le pasó nada y le dijo por lo que has hecho te bendeciré y yo quiero que ahí donde estás tú lo que Dios te ha pedido no se lo niegues Dios lo que está haciendo es probando tu fe entrégaselo en el nombre de tu hijo Jesús amén amén y amén que tengamos un feliz y bendecido día saludamos a todos los que nos siguen por todas las redes sociales a los oyentes de la emisora Villa Estéreo 88.2 a todos los que fielmente se conectan en el tren de la mañana pero hoy vamos a orarle a Dios para que a Luis Carlos Orozco el que direccione el programa el tren de la mañana Dios derrame muchas bendiciones es